El agua. Quizás no te diste cuenta, pero es probablemente la sustancia más extraña del universo. Esta es la explicación. Cada molécula de agua que hay en la Tierra, o en ti, o en cualquier otro ser vivo, ha existido durante miles de millones de años. Después de llegar a la Tierra, el agua ha estado circulando a través de rocas, aire, animales y plantas continuamente. Cada molécula pasó por un viaje increíble antes de llegar a ti. En algún momento, el agua de tu cuerpo estuvo dentro de dinosaurios, bacterias, océanos, tormentas, los casquetes polares y muchos otros sitios. Toda el agua de la Tierra vino de fuera del planeta. Ahora son algo cotidiano, pero los océanos se formaron cientos de millones de años después de que lo hiciese la Tierra. El agua llegó con asteroides y cometas, objetos venidos del borde de nuestro sistema solar. Eran lo que quedó de grandes nubes de polvo y roca, que no se convirtieron en planetas. Ese es el origen de toda el agua que hay en la Tierra. El agua no sigue las reglas normales de la química. Para empezar, ni siquiera debería ser líquida. La molécula del agua se compone de dos elementos muy ligeros, hidrógeno y oxígeno. Y con las temperaturas y presiones de la superficie de la Tierra, las reglas de la química dicen que el agua debería ser un gas. Y al contrario de cualquier otro químico, el agua se expande cuando se congela. Por eso el hielo flota en el agua. Lo vemos como algo normal, pero detente un segundo a pensar cómo de raro es eso. Con el tiempo, este comportamiento raro ha sido muy útil. Al aislar el agua de debajo, el hielo permitió que formas complejas de vida sobrevivieran y evolucionaran, pese a las varias glaciaciones que helaron la superficie de la Tierra. Y eso no es todo. ¿Sabías que el agua caliente se congela antes que la fría? En serio. Y nadie sabe por qué. Las moléculas de agua pueden moverse hacia arriba contra la fuerza de la gravedad. Eso es porque les encanta mantenerse pegadas. Hasta pueden tirar las unas de las otras a través de pequeños canales, como los diminutos vasos sanguíneos del cuerpo. Así es como el oxígeno y los nutrientes llegan a cada parte del cerebro. El mismo proceso, llamado acción capilar, permite que las plantas lleven el agua del suelo a sus ramas y hojas. Nuestro sistema solar está inundado de agua. Hace un tiempo se pensaba que éramos los únicos con tanta agua. Pero en realidad es la segunda molécula más común del universo. Ahora sabemos que hay agua en la Luna, Marte, Plutón… De hecho, hay H2O en casi cada objeto de nuestro sistema solar. Y donde hay agua, podría haber vida. Sírvete un vaso de agua y fíjate en la ausencia de color, de rasgos, de sabor de este material. En realidad es impresionante. Rompe tantas reglas de la química que los científicos luchan por entenderla. Pero sin su comportamiento rebelde, ninguno de nosotros ni nuestro mundo podríamos existir. Si estás aquí, viendo este video, es por lo extraña…